Te propongo un reto. Imagina que tú, como experto o experta en Magic, estás participando en un programa televisivo que se basa en hacer preguntas del juego. Has conseguido llegar a la última ronda, a la última pregunta. Pregunta que si contestas correctamente te otorgará 10 millones de euros, pero que si contestas incorrectamente no te dará nada. Ya no dispones de ningún comodín y obviamente no puedes acceder ni a apuntes, ni a libros, ni a enciclopedias, ni por supuesto a internet para buscar información. Si os apetece participar en este hipotético e imaginario juego, os invito a que sigáis viendo el vídeo y a que contestéis en tiempo real en la caja de comentarios lo que sería vuestra respuesta. Os leo y os digo cuántas habéis acertado. Muy bien, querido concursante, pues aquí estamos, frente a frente, a la última pregunta, a la de los 10 millones de euros. Recuerde que una vez termine de formularla, dispondrá de 60 segundos para contestar. ¿Esté preparado o no? Vamos allá. La pregunta es la siguiente. Nombra al menos 12 cartas diferentes del juego Magic the Gathering, que una vez resueltas satisfactoriamente de la pila, agreguen o puedan agregar a nuestra reserva de maná directamente y sin verse afectadas de manera alguna por otras cartas, más cantidad de maná del que nos costó lanzarlas. Dichas cartas deben ser legales a día de hoy en el formato Legacy, no deben requerir ningún coste adicional para lanzarlas y no pueden ser tierras. El tiempo, su tiempo, empieza ya. El tiempo, su tiempo, empieza aissance de otros trabajos. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.